Aparece sin embargo a víncula. Con esfuerza víncula. En esta Copa América los peruanos lo convirtieron en uno de los jugadores favoritos. Por su extraordinario desempeño, por su desbordante buen humor. Este lunes bloqueo, 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 bloqueo. ¡Vamos Perú! Y el corazón y amor propio que dejó evidente al final de partidos donde entregó todo lo que era capaz de dar como deportista y peruano. Veníamos muy bien, le estamos haciendo un gran partido a Chile, pienso yo. Y perderlo de esa manera, como lo dije temprano, perder con un rival que te pasa por encima hasta hace 3, 4 goles. Entonces, bueno, pero más y tranquilo, pero de esa manera te queda el sensador y el gustito que pudiste hacer algo más, ¿no? Su nombre, como sabemos todos, es Luis Advíncula. Tiene 25 años, mide 1 metro 78. Su plato favorito es la carapulcra con sopa seca. Y ha demostrado ser un experto bailarín de música afroperuana. ¿Qué dice señora? Hay muchas chicas que preguntan por las vínculas ahora. Sí, bastante. Elante cuando me estaba viendo a Pontipiedra, en el aeropuerto me dice, es una chica. Señora, usted es mamá de avíncula, ¿no? Le dije, esta chica, ¿cómo me conoce, no? Ah, no, es que la he visto en la tele, me dice. Y después voy más allá, otra también me dice igual. La ven como suegra. Sí, hasta acá ya tiene su pareja ya. Sí, esta es una foto que nosotros guardamos porque aquí aparece Lucho con su esposa Jocelyn y su hijito de unos 3, 4 meses. ¡Lukeo, bloqueo, 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 bloqueo! ¿De dónde proviene el apellido Advíncula? Advíncula viene de Encadenados. En la época de los romanos, después de la muerte de Cristo, dice que lo cogió a San Pedro. Y a través de ahí siempre se celebra esa fiesta de San Pedro el Encadenado. Su primer comercial es su hijo. Pocos saben que una famosa marca de ropa lo contrató como modelo cuando apenas era un niño. Obvio, se nota, ¿no? La marca Oscox y Oscox. El más clarito del grupo, ese es el hijo de su mamá. Ese fue su primera vez, su primera comercial que hizo. Lucho, como le dice su familia, nació en el Hospital María Auxiliadora. Sus padres son el exfutbolista Luis Advíncula y su madre, la ex cocinera Felicia Castrillón. Ambos naturales de San Regis, en Chincha. Pero avecindados por algunos años en Lurín, hasta que se mudaran a la asociación de vivienda Chikmabamba, en San Martín de Porres. Lugar donde su familia sigue viviendo y sobre todo sus amigos de barrio, que lo recuerdan como un incansable pelotero. Todos éramos una promoción en el barrio y siempre jugábamos todos juntos, ¿no? Inclusive el papá de Lucho, nuestro entrenador, nuestro Ete, era nuestro Ete. Ese equipo se llamaba los Leones de Chikmabamba en aquellos años. ¿Los Leones de Chikmabamba? Los Leones de Chikmabamba, sus campeones, digamos. ¿Casi? Sí. Él los entrenaba acá con dos piedritas en la calle y jugábamos acá. Cuando me dicen que no había asfalto, ¿no? No había asfalto. Era todo tierra y jugábamos con dos piedritas o dos ladrillos, entonces con lo que había. Y la pelota típica que tenía, uno estaba rotito en costado, pero con eso le damos. Acervamos. ¿Y cuál ha sido la chapa? ¿Cómo le decían a él? Nero, Sambo. Siempre ha sido su chapa, eso. Nero, Sambo. Pero Nero siempre ha corrido bastante. Era un corre camino él. En esta foto se le ve con la patota del barrio. Era el menor del grupo, pero su vivacidad y extroversión lo agrandaban. A pesar que tardó mucho en dar el estirón, que lo convertiría en el más alto de la familia. Él como pateaba muy fuerte, siempre la típica rompía, se clavaba en las púas o si no rompíamos unos par de vidrios de los vecinos. Y nos tenían que tirar agua para que no fuimos en la recta del barrio. Él era caserito, el vecino que estaba pateando la puerta y teníamos que corrernos con la pelota. Nos íbamos a correr y nos escondamos. Y después lo mandábamos al solito a Lucho, no recoger la pelota. De ahí sale corriendo. Como era el más rápido, recogía la pelota y se quitaba. Ahí estaban los vecinos con la locura del bloqueo, bloqueo, bloqueo. Y hasta las víctimas de sus pelotazos que terminaban en lunas rotas, pero que hoy le perdonan todo porque Advíncula ya es un grande. Saludos a Lucho, lo ha hecho bien esta Copa América. Felicitaciones. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Engordi, engordi, engordi. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerle engordi. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. A propósito de su llanto de impotencia cuando Chile nos arrebataba la posibilidad de llegar a la final de la Copa y de otro episodio similar en la Liga Portuguesa, Doña Felicia nos muestra esta foto de un Advíncula asustado por su primer día de colegio. Esto fue el primer día de clase, cuando fue recién al jardín. El primer día comenzó. No quería entrar. ¿Qué edad tenía ahí? Acá tenía cuatro años. Ese ámbito se puso a llorar y lo convivió un saludo que también le acompañaron en el llanto. Lucho Advíncula fue un precioso niño que encantaba con su simpatía. Aquí lo vemos en la cuna. Y aquí aprendiendo a caminar sobre los que serían los pies más veloces de la actual selección de fútbol. En el colegio, el futuro lateral derecho fue uno de los más activos participantes de cuanta actuación hubiera. Dispuesto a compartir, sin miedo al peligro. Favorito de la profesora y siempre el más risueño amigo. Todas sus travesuras tenían que ver con sus escapadas para jugar fútbol y con su gran curiosidad. Su padre confiesa que la disciplina fue importante para que el menor de sus hijos salga bien librado de las etapas de inquietud de la adolescencia y consiga tomarse su carrera deportiva como lo más serio de su vida. Yo mi primer temor es que por su forma de ser tan extrovertido, él se juntó con otros amigos y cogieron un mal camino. No era mucho de fiesta porque ya lo habíamos acostumbrado a eso. La prensa internacional no escatimó elogios para evaluar su desempeño en la Copa América. Y Parfán es un gran jugador, pero los dos bolas de contención. Y Advincula, Advincula, el mejor de la temporada. El mejor de todos. Cien por cien. Una de las grandes actuaciones que tuvo individualmente este torneo, seguramente lo de Guerrero y Advincula. Aunque tuvo un comienzo nada fácil, sus goles en los torneos locales lo perfilaban como una estrella que pronto sería convocada por equipos europeos. Actualmente Advincula juega para el club portugués Vitoria Setubal. Y es que lo que todos valoran del futbolista de origen chinchano es su extraordinaria velocidad. Y de ahí el justificado apodo de Usain Bolt peruano. Cuando quería castigar no podía alcanzarme. Yo era el primero que sufrí su velocidad, por decirlo así. Sin querer Usain Bolt entrenaba, que corra más rápido. Digamos que sí, porque cuando él entraba acá y tenía, estaba en falta, yo lo esperaba y cuando yo salía a castigarlo se me arrancaba. Esa capacidad para proyectarse y cerrar a los contrincantes más hábiles dejó impresionados a propios extraños. Su aporte fue crucial para superar a rivales como Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay. E incluso en la triste derrota contra Chile, el juego de Advincula fue uno de los mejores. Pero de esa manera te queda el sensador y el gustito que pudiste hacer algo más, ¿no? Por eso las lágrimas, por eso esa emoción, por eso esa frustración. Sí, yo pienso más que fuera de impotencia, ¿no? De impotencia, de saber que se nos estaba yendo algo de las manos, que hayamos luchado tanto por el grupo. Y creo que más fue por eso, ¿no? Para nadie es un secreto que en sus inicios fue objeto de duras críticas. Pero en vez de dejarse hundir por ellas, empezó un sólido trabajo de entrenamiento, casi en secreto y por las noches. Una dura lucha para superar sus peores defectos, que ha terminado por dar resultados más que notables. Ayer la selección peruana llegaba al aeropuerto Jorge Chávez y así recibían los hinchas a sus jugadores. Con aplausos y mucha gratitud. Advincula pertenece a una joven generación de futbolistas que podría cambiar la historia del fútbol nacional. Jugadores como Cristian Cueva, Carlos Ascue y Joel Sánchez, que sumados a consagrados como Paolo Guerrero, permiten avizorar un mejor desempeño en las próximas eliminatorias. Todo es cuestión de continuar el trabajo que ha iniciado Ricardo Gareca y no caer en tontos triunfalismos. De ello quizá dependa que jugadores como Luis Advincula nos estén regalando nuevas alegrías en el próximo mundial.